Las mujeres tóxicas son como los retretes estropeados, siempre sacan mierda a un tipo. Me gustaría comentar qué opináis de una tía que os comentó un vídeo de YouTube hacia el colectivo de tíos que tiene más de 35, diciendo que se puede ligar con mujeres más jóvenes y que no pintamos nada en esta sociedad. Entiendo que no hay que ser reactivos ni darle importancia, el problema no es este, sino que ha permitido que haya impunidad hacia chicas, mientras que si esto lo hace un hombre, la mínima también enuncian. Yo después de recibir mi bandeja de notar más insultos, decidí enunciarlo. Con lo cual es selección natural. Cuando alguien dice alguna gilipollez, si esa persona dice gilipolleces, pues esa persona ya da el ridículo por sí misma. Con lo cual simplemente es como tener la suficiente autoestima como para no invertir tiempo, esfuerzo y energía en las personas con las que no quieres estar o no te aportan nada a tu vida, y acto seguido, seguir centrando tus objetivos. Esta es una de las mayores filosofías, que es la responsable número uno. Bueno, yo creo que si todo el mundo le aplicase, los problemas no se acabarían en el mundo, pero disminuirían mucho. Y es, ante cualquier problema, céntrate en seguir trabajando por tus objetivos. ¡Ah, esta chica me ha rechazado! Ok, no hay problema. Síguete centrándote en tus objetivos. ¡Oh, esta persona me ha insultado! ¡Oh, he tenido este problema! Cuando hay problemas, la reacción a un problema es seguir trabajando por tener éxito y seguir trabajando por seguir trabajando por tus objetivos hasta tener éxito con tus objetivos. Y a partir de ahí, todo el tiempo que te estás distrayendo en escuchar las opiniones de los demás, en comentar el cutillo de no sé cuántos, en comentar el drama de no sé qué, simplemente es tiempo de tu vida que estás tirando a la basura y energía mental que podrías estar reutilizando de manera efectiva hacia conseguir tus propios objetivos y ser feliz teniendo éxito con tus objetivos. Así que, simplemente cuando hay una persona diciendo gilipolleces, puedes hacer dos cosas. Número uno, dar la atención. Número dos, simplemente centrar tus objetivos y no, no como, hostia, la estrategia de, hostia, voy a ignorarle o voy a denunciarle para que así se joda, no sé qué. Simplemente es como, ok, mientras no esté interrumpiendo mi libertad ni me está haciendo perder el tiempo, no voy a perder tiempo con esta persona que no me conviene y pim, pam, pum, afuera, ¿de acuerdo? Porque realmente dar atención a este tipo de personas o a una mujer o a un hombre, de hecho, esto me lo dijo el otro día un amigo, me estaba hablando sobre las mujeres tóxicas y me dijo, las mujeres tóxicas son como los retretes estropeados, siempre sacan mierda antigua. La mejor manera de prevenir una relación tóxica, yo nunca he tenido una relación tóxica en mi vida, en mi vida, no sé lo que es eso, sé lo que es eso porque he recibido los últimos años decenas de llamadas de hombres que me explican todo tipo de historias, todo tipo de shows con mujeres que han tenido, porque han iniciado relaciones con tías con las que no eran compatibles, o han tolerado mujeres o comportamientos de personas que no les valoraban, no les respetaban, y se han metido ellos mismos en un charco, en un trozo de mierda, y están hasta las cuellas de mierda y acaban una relación tóxica. Yo he tenido la suerte de nunca tener que pasar por ahí porque toda mi puta vida estaba haciendo approaches, con lo cual, para mí la mera idea de meterme en un puto hoyo negro con una persona con la que no quería estar estaba fuera de mi realidad porque era tan sencillo como vale, pues voy a hacer otra approach y no estoy con esta tía que no me mola y ya está, o que tiene mala energía o lo que sea, ¿de acuerdo? Y es lo mismo con cualquier persona, cualquier mujer, cualquier situación. La mejor manera, una de las mejores maneras de no tener un problema es evitarlo, es prevenirlo, con lo cual, en lugar de dedicar atención a una persona, a un colectivo, a un cualquier cosa, es como todo el tema del feminismo, ¿alguien se cree que me importa una mierda el feminismo? El único motivo por el que hablamos del feminismo es porque es trending y está de moda y son problemas que tiene la gente. Yo, naturalmente, cuando me despierto por la mañana no llamo a Alex en plan, Alex, ¿qué opinas sobre no sé qué? ¿Qué opinas sobre la ley de no sé cuántos? Me la subo a tres pollas y media ni pienso en eso. Y cuando hablo de eso es únicamente porque es un tema que está de moda y que a la gente le interesa y puede ser interesante y son dudas que la gente puede tener en plan, ah, esto es feminismo, esto no sé qué, no sé cuántos. Pero es una cosa que ni a mí me preocupa ni pienso en ella, ni pienso en ella ni en cualquier tipo de cosa tóxica. Así que simplemente, David, respondiendo a tu pregunta, no dediques tiempo, no dediques energía, céntrate en trabajar por tus objetivos y eso es lo que te va a hacer feliz a largo plazo. Según la faceta tradicional o las ideas tradicionales, Will Smith es un hombre de bajo estatus. Will Smith es un hombre de bajo estatus según las ideas tradicionales, no. Según las ideas tradicionales, Will Smith es un hombre rico, guapo, con un buen físico, con mucho dinero, con un montón de cosas que... El pack completo. El pack completo. Y luego, básicamente, una tía le está toreando, le está poniendo los cuernos delante de su cara y básicamente está haciendo que sea el hazme reír de una gran parte del mundo. ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué es posible esto?